Ay, y después dice que los hombres no lloran Eso es cuento, eso es mentira Si tú quieres llora, llora Si tú quieres llora Pero que llora Llora, si tú quieres llora Camínalo Salalala Hoy quieres volver a mí Y no encuentro razón Para encender la llama que en mi corazón Un día se apagó Se apagó Hoy Vienes llorando para así pedir perdón Quieres borrar los infortunios de este amor No puedes soportar Lo nuestro terminó Para volver a mí tú tienes que esforzarte más No basta con fingir y con llorar Eres muy buen actor, te aplaudo pero para ya No basta con fingir y con llorar Y con llorar Y con llorar No me calcules, no me pongas a prueba Tú no tienes leña para tanta candela No me calcules, no me pongas a prueba Aquí se baila como quieras No me calcules, no me pongas a prueba No me pongas a prueba Tú no tienes leña para tanta candela Tu candela no calienta, ya no quema Porque todo se derrumbó Porque todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí Quieres borrar con mi mambo Tú no tienes leña para tanta candela Díselo Julio Tú no tienes leña para tanta candela Atención, vamos papi con la hora Ya tú tienes que parar Tu llanto no se controla Si tú quieres llorar Llora Mira Ay, si tú quieres vacilón, dale vacilón Ay, si tú quieres cha, cha, cha Si tú quieres llorar Pero a mí no me llores más Llora Mejor será que con el tiempo tuya vaya Comprendiendo que este corazón te añora Si tú quieres llorar Le llegó su hora Llora Ave María, Lola Los hombres también si lloran Si tú quieres llorar Palabras Llora Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Si tú quieres llorar Y busca un corazón que la reciba Si tú quieres llorar Júbalo Julio Con el mambo otra vez Si tú quieres llorar Si tú quieres llorar Llora muchacho Llora ¿Quieres llorar con mi mambo? Tú no tienes leña Para tanta cándela Díselo Julio Tú no tienes leña Para tanta cándela Atención Vamos papi con la hora Ya tú tienes que parar Tu llanto no se controla Si tú quieres llorar Llora Mira Mira